a partir de hoy nunca más volverás a botar a la basura tu escoba rota hoy te enseñaré un truco que te ayudará a volver a utilizarla aunque se haya roto esta vez no sólo te diré cómo reparar el palo de la escoba sino también qué hacer cuando la base de la escoba se rompe y lo mejor es que lo hará súper rápido práctico y sobre todo económico para empezar vamos a necesitar una botella de plástico como esta que tengo aquí lo primero que haremos será cortar la parte superior de la botella puedes usar una cegueta cuchillo sierra o lo que tengas disponible en tu casa por otro lado voy a cortar la punta del palo para dejarlo completamente liso tal como te muestro una vez liso vamos a quitar la tapa al pedazo de botella que cortamos previamente ahora vamos a introducirlo de esta forma dentro del palo de la escoba si es necesario puedes darle algunos golpes con la mesa el piso o con un martillo lo importante es que lo introduzcas muy bien hasta que quede de esta manera ahora vamos a usar dos tornillos para fijar y darle mayor seguridad si te está gustando este truco quiero que me digas desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo en el próximo vídeo además si quieres más trucos como este puedes escribir debajo me gustan los trucos caseros mira que bien está quedando tal vez ya hayas reparado el problema cuando se rompe el palo de la escoba pero te preguntarás cómo haremos para reparar la base es muy sencillo vamos a terminar de cortar toda la parte que se partió de la escoba recuerda hacer esto con cuidado de no cortarte una vez haya quedado así vamos a usar la tapa de la botella que será la solución a nuestra base rota con la ayuda de un destornillador vamos a fijar la tapa usando dos tornillos el saludo de hoy es para yaqueline cordero desde nicaragua y roxana alvarado desde chile muchas gracias por apoyarnos y ver nuestros vídeos en este momento quisiera que valoraras este truco del 1 al 10 nos interesa mucho saber su opinión porque nos ayuda a mejorar ya que tenemos lista nuestra base hemos resuelto el problema por completo ya no más escobas rotas a la basura solo enroscamos y una vez más nuestra escoba está como nueva ahora puedes usar tu escoba como de costumbre sin preocuparte porque se desarme este truco es muy práctico y te aseguro que es muy fácil de hacer así que desde ya puedes empezar a arreglar esa escoba que estabas a punto de botar siempre es bueno aprender algo que nos ayude a ahorrar y a reciclar